Punto de encuentro, una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos. Alguien me pregunta qué es el tubo, yo diría, bueno, que un poco que fue un galpón, pero que hoy es una sala independiente de teatro, ejemplo en la provincia. No solamente para los que constituimos y trabajamos acá adentro, todo el tiempo, sino que nos resulta un punto de encuentro interesantísimo con el público cada vez que se abre el teatro para una función, es un gran punto de encuentro. Hacer teatro es, de alguna manera, también encontrarse con uno mismo y encontrarse con un otro personaje que no es uno, pero que a la vez nace de un trabajo individual. Es mi vida, no engañemos. Punto de encuentro Teatro El Tugo Puro Grupo Viedma, Río Negro Teatro El Tugo Teatro El Tugo Teatro El Tugo